Bienvenidos a Noticias R.D.N. Digital de este miércoles 28 de octubre de 2020, edición número 2851, bajo la dirección del periodista Francisco Muñoz, locución Cristian Salazar. Nuestra presente edición llega a ustedes gracias a... Oasis, productos de limpieza artesanal, de excelente calidad con entrega a domicilio en Caracas, Altos Mirandinos y Valles del Tuy. Comunícate al 0414-466-1144. Síguenos en Instagram como arrobaupf.oasis. Comenzamos con las noticias nacionales. Leopoldo López confirma que se dedicará a buscar mecanismos para aliviar el sufrimiento de Venezuela. Rafael Simón Jiménez indica que con la salida de López gana él, gana España y también Maduro. Por su parte, López dice que salió para trabajar por la libertad, la democracia y los derechos humanos. Delcy Rodríguez indica que quienes promueven las sanciones en el exterior viven en mansiones. Ministra española de Exteriores indica que López era un huésped y no un rehén. Análisis de AP indica que la salida del país de Leopoldo López debilita a la oposición venezolana. Jorge Rodríguez aseguró que se investigan crímenes de diputados de la Asamblea Nacional. Por su parte, Juan Ipa indica que es la consulta de la oposición. Será entre el 5 y el 12 de diciembre. Indira Alfonso indica que nos comprometemos a garantizar la información veraz y oportuna en las elecciones del 6 de diciembre. La Policía Nacional Bolivariana indica que el coordinador operativo de Voluntad Popular, Ronald Carreño, fue detenido por actos indecentes en la vía pública. Aixa López indica que durante el primer semestre de la cuarentena se produjeron más de 85.000 apagones. Beatificación de José Gregorio Hernández está prevista para abril de 2021. Venezuela reporta 90.400 contagios por COVID-19 y tres fallecidos para un total de 780. Revisa nuestro mapa interactivo con los casos confirmados de COVID-19 a través de rtndigital.com Internacionales China tomará represalias contra Estados Unidos por venta de armas a Taiwán. 300 detenidos en España por usar permisos de conducir de venezolanos falsos. Europa sigue rompiendo récords de contagios y muertes por coronavirus. El coronavirus en el mundo. Los casos positivos ascienden a 44.234.247 casos. Recuperados, 32.154.952. Fallecidos, 1.171.268. Deportes. El presidente del FC Barcelona dimite con toda su junta directiva. Casemiro evita la tragedia del Madrid con un gol en el minuto 93. Cristiano Ronaldo da positivo y no jugará ante el Barça. En las grandes ligas, los Dodgers de Los Ángeles se coronaron campeones de la Serie Mundial. Arte y espectáculos. Salvado por la campana, regresa a la televisión el 25 de noviembre. Economía. El petro se situó en 27.292.783 bolívares por petro. El euro en 557.501 bolívares por euro. El dólar Banco Central en 471.188 bolívares por dólar. El promedio paralelo en 483.695 bolívares por dólar. Efemérides. Para este 28 de octubre se celebra el Día Mundial del Ingeniero, Día Mundial de la Animación, Día Nacional del Alfabetismo en Venezuela. También, Día Mundial del Judo y Día de la Avena. La frase del día. Mientras vivo, siempre puedo aprender. Sri Ramakrisma. Y hasta aquí, nuestra presente edición. Trabajamos para ustedes, todo el equipo que conforma RDN Digital. Estuvo en la producción, grabación, edición y montaje. Francisco Muñoz, narro para ustedes, Cristian Salazar. Y recuerda, si no te encuentras bien, quédate en casa. Te deseamos un miércoles de buena vibra. Francisco Muñoz, narro para ustedes, Cristian Salazar.